¡Ahí está! ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Que levanten la mano a la señorita! ¡Mentirosa! Son para las mujeres Los cuartos míos Ya me lo bebo todo Los cuartos míos Son para las mujeres Los cuartos míos Ya me lo bebo todo Yo voy a beber Yo voy a gozar Ay, cuando yo me muera Nada me voy a llevar Yo voy a beber Yo voy a gozar Ay, cuando yo me muera Nada me voy a llevar Eso Oye, eso Nelson Oye, aquí voy Beban, señores Que se muere y de gerencia Lo único que deje problema ¡Beban! Y si el trabajo le causa problema con la bebida Deje el trabajo Y siga bebiendo ¡Ah! Sigan bebiendo Sigan bebiendo Sigan bebiendo Sigan bebiendo Sigan bebiendo Oiga mi compadre, yo a usted se lo digo Si usted guarda cuarto, guarda a su enemigo No le guarde cuarto a una mujer joven, no Si usted se lo guarda, son palos menores Si yo tengo cuarto, yo soy muy querido Ay, me quieren mucho, todos y todos mis hijos Si yo tengo cuarto, yo no valgo nada Pues mis hijos a mí, no me quieren dar Si yo tengo cuarto, yo no valgo nada Pues mis hijos a mí, no me quieren ni hablar Oye, lo que yo consigo, lo que yo trabajo Hay todo lo mío, aquí en esa noche Ojo está apretado, yo vendí la guagua Y hoy el apartamento, y que nadie me diga nada Y esto se llama, la realidad de la vida Bebe Nelson López, Bebe Carlito Y mi gente le digo, oiga mi compadre Yo a usted se lo digo Si usted guarda cuarto, guarda a su enemigo No le deje cuarto a una mujer joven, no Si usted se lo deja, son palos menores Y de los doctores, no quiero saber Todos los doctores que están en sintonía viéndome ahí Que me perdonen, pues yo no quiero saber de los doctores Los doctores lo primero que le prohíben a uno la bebida El cigarrillo, le prohíben el arroz Le prohíben el plátano Pero ellos siempre están bebiendo y fumando Por eso que yo me voy pa' México Vámonos pa' México, compadre, hombre Vámonos pa' allá, hombre Muchachita desairosa Pon las manos en mi pecho Y verás que tú Tú me niegas tus besos Voy traicionero a matar a los garocitos Y no me digas que no Muchachita Voy traicionero a matar a los garocitos Y si me niegas tus besos Voy quitaré la vida Dando un beso a mami en la boquita Y no me digas que no Muchachita Oye eso, Rudy Rosario Y si me niegas tus besos Voy quitaré la vida Hay una canción que yo la grabé Y no me puedo ir de aquí Sin por lo menos cantar una estrofa En contra del feminicidio Tanto hombre matando mujeres No puede seguir eso Y oye como dice, así Las mujeres no son para maltratarla Son para cuidarla Y para respetarla Amigo mío, no maltrate a tu mujer Déjala libre si acaso te es infiel Que sabes tú Si es que otra mejor Más adelante vas a conocer Y si ella no te quiere Mejor déjala Porque si la mata para cárcel Te doy un consejo Y esa es verdad Si también te mata Ella no goza más No te pongas bruto Aunque tengas razón Recuerda que matarla No es la solución Ella no es sujeto De tu propiedad Si ella no te quiere Te levanta y ya Y si ella no te quiere Mejor déjala Porque si la mata Para cárcel va Te doy un consejo Y esa es verdad Si también te mata Ya no goza más Y soy yo Eudis El Invencible Yo no puedo con ella No te aguanto ya No puedo con ella Amigo mío No maltrate a tu mujer Dejala libre Si acaso te es infiel Que sabes tú Si es que otra mejor Más adelante Vas a conocer Y si ella no te quiere Mejor déjala Porque si la mata Para cárcel va Te doy un consejo Y esa es verdad Si también te mata Ya no goza más Y si ella no te quiere Mejor déjala Porque si la mata Para cárcel va Te doy un consejo Y esa es verdad Tú dices que tú no sabes El que mata a una mujer ¿Qué le pasa? Para cárcel va Y si él se mata Y si él se mata también Ah bueno Porque si la mata Para cárcel va Te doy un consejo Y esa es verdad Si también te mata Ya no goza más Y si ella no te quiere Mejor déjala Si la mata Para cárcel va Te doy un consejo Y esa es verdad Si también te mata Ya no goza más ¡Que vivan las mujeres!